Para ti mi amor, con todo el amor que te tengo, chamarrita Ya ves que no ha muerto nuestro amor, ya ves que todo es vanidad Aún me quieres, aún te quiero con el alma, sin embargo el orgullo puede más Hoy vamos por distintos caminos, sufriendo y pagando nuestro error Hoy luchamos con tanto egoísmo, egoísmo que nos quiere a los dos Ya ves que mi cariño fue verdadero, ya ves que otro igual lo encontrarás Y si llegas otra vez a enamorarte, como te quiero, nadie te querrá Así es el amor que es verdadero, así es el amor cuando es del alma Es por eso que estamos sufriendo, el orgullo que tanto nos mata Ya ves que no ha muerto nuestro amor, ya ves que todo es vanidad Aún me quieres, aún te quiero con el alma, sin embargo el orgullo puede más Hoy vamos por distintos caminos, sufriendo y pagando nuestro error Hoy luchamos con tanto egoísmo, egoísmo que nos quiere a los dos No, 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 no Yo, 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 yo Música Gracias por ver el video.